Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, espero que muy bien en sus casas, todos cuidándose mucho. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de el estreñimiento. Recuerdo que hace un par de semanas me llegó un mensaje consultándome de alguna persona que nos ve de qué podía hacer con el estreñimiento, qué le costaba mucho defecar y que algunas recomendaciones. Entonces, precisamente por eso estamos haciendo este programa. Bueno, primero vamos a definir qué es estreñimiento. Estreñimiento es cuando hacemos menos de tres deposiciones a la semana. Si, por ejemplo, yo voy al baño de día por medio, pero siempre voy y voy a tener las características que vamos a mencionar, pues no tengo estreñimiento. Entonces, es que yo vaya una o dos veces a la semana al baño. Además, que pasen más de tres días sin expulsar heces, que las heces sean de consistencia pequeña, tipo pelotitas o que pesen aproximadamente menos de 35 gramos. ¿Por qué? Porque un bolo fecal adecuado o una defecación va a pesar entre 100 y 200 gramos. Esa es una cantidad adecuada para defecar cada vez que vamos al baño. Entonces, sí, tengo esas condiciones, entonces sí puedo catalogar mi problema como estreñimiento. Pero si yo voy de día por medio y mis heces son grandes, tienen buena textura y es un buen tamaño, pues entonces no se cataloga dentro de ese grupo. ¿Qué puede causar el estreñimiento? Bueno, son multifactoriales, o sea, son muchos factores los que pueden intervenir. Tal vez en algunos momentos ignorar la sensación de urgencia, cuando tenemos ganas, ignorarlo. Una dieta baja en fibra, consumo insuficiente de líquidos, ser una persona inactiva o sedentaria, uso crónico de laxantes, también pueden provocar que el intestino se haga perezosillo. Y tensión nerviosa, la ansiedad, pueden agravar el trastorno e incluso algunos fármacos o tratamientos por alguna patología pueden generar eso como una consecuencia secundaria. Entonces, siempre es importante identificar la causa de mi estreñimiento para poder atacar o para poder, pues, hacer los diferentes cambios en esa causa. Hay algunos alimentos también que provocan, como por ejemplo algunos lácteos, un yogur, como algunos probióticos, pues, provoca estreñimiento en algunas personas. Consumir grandes cantidades de carne también hacen que, pues, sea más difícil de enfocar. La comida rápida o la comida que sea muy grasosa, alimentos procesados y refinados y bebidas con alto contenido de azúcar y carbonatadas. ¿Ok? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, las recomendaciones es aumentar el consumo a 25-30 gramos de fibra por día. ¿Por qué? Porque ellos, además de aumentar el volumen fecal, o sea, que la consistencia de la esa sea más grande, pues, entonces hace que el colon se distiende y que entonces ya, este, y el recto, entonces aumenta la sensación de urgencia de ir al baño. Entonces, nos ayuda a poder ir a edificar. Consumir productos integrales como el arroz, el pan, las galletas, la avena y los salvados. Consumir las frutas y vegetales, ojalá con cáscara, con estopa, enteras, todas las fracciones comestibles y, pues, este, aumentar el consumo de agua en 6 y 8 vasos al día. Importante consumir, aumentar el consumo de agua, porque nada hacemos con consumir más fibras si no consumimos agua. Ocupamos que esas heces, además de ser grandes, pues, también tengan, estén hidrataditas para que sea más fácil de que salga por el bolo fecal. Este, aumentar el consumo de leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos y, en algunos casos, pues, se puede utilizar fibra en polvo si es necesaria. Este, tomar en cuenta que aumentar el consumo de fibra va a poder generar borborismos, o sea, sonidos en el estómago, calambres, diarrea, en algunos casos y, pues, generar un poquito más de flatulencias o lo que llamamos nosotros como peditos. Entonces, es importante, pues, saber que si yo aumento el consumo, puedo pasar de entre 4 y 5 días con esas sensaciones incómodas. Entonces, para que no nos rindamos, no es que estoy enferma ni que me está haciendo mal, es que es una acción normal del cuerpo. Y, este, tomar en cuenta que el consumo de fibra debe ser gradual. Prestar la atención al estreñimiento, ya que es sumamente importante. Acordémonos que una de las principales causas de colon es estreñimiento o que el intestino no se limpie bien o mantener eso, que hay que rebotarlo porque es algo que el cuerpo ya no necesita en la mayor brevedad posible. Entonces, prestar atención, tomar las medidas y, en caso de que las recomendaciones no funcionen, pues, buscar algún especialista que nos pueda ayudar en el tema. Y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.